para esta ola de calor tenemos un par de hacks que te ayudarán a mantenerte fresco durante esta temporada así es que toma nota pues tras hacer una investigación exhaustiva por la red hemos reunido para ti los hacks más famosos de internet para aliviar el calor en tu hogar cierra ventanas y persianas que así mismo quede yo pero al parecer debemos hacer todo lo contrario si queremos evitar que el calor entre según expertos en la materia los rayos del sol no calientan directamente el aire sino que esos rayos calientan los objetos y estos a su vez actúan como focos emisores de radiación que en efecto son capaces de calentar el aire curioso curiosesco toma una ducha tibia antes de acostarte pues al salir de la ducha durante unos minutos el cuerpo trabajará para bajar nuestra temperatura corporal y la sensación de frescor y a su vez el alivio será más duradero créeme coloca hielos frente al ventilador según bbc news una bandeja de hielo y un ventilador pueden ser la solución a una noche en vela por el calor pues lo único que debes hacer es colocar un bowl con hielo o agua helada frente a las aspas de ventilador esto para generar un aire más fresco funcionará te reto a probarlo dile adiós a la cerveza tristemente así es pues como sabes el alcohol calienta poco a poco el organismo y además deshidrata así que cuando lo hagas en exceso puede dar resultados terribles agua se trapea y limpia el piso limpiar los pisos con agua fría refrescan la casa durante el proceso estoy de acuerdo contigo una tarea tediosa pero que a la larga cumple este objetivo y por último coloca plantas absorbentes de calor en este hermoso mundo existen plantas que absorben el calor del ambiente además de tener ventajas como purificar y refrescar el aire en el hogar lo que contribuye a mejorar tu estado de ánimo así es que manos a la obra ya no hay pretextos para esta tediosa ola de calor somos tus amigos de mega news noticias al alcance de un clic